El fútbol lo inventaron los ingleses y se lo agradecemos, pero al decidir que tenía que haber un guardameta, ¿se imaginaban que René Guita haría el escorpión? La chilena de Pelé, la Rabona, la Ola, esas cosas las hacemos nosotros, son nuestra forma de decirle al mundo que tenemos otras ideas. Por eso el Banco Santander está con nuestra pasión, con la Copa Santander Libertadores, porque nosotros no hacemos fútbol. Nosotros hacemos fútbol, Santander, el valor de las ideas. El amor ideal existe. Encontralo en Mercadolibre.com Llegó Powerade. Powerade repone líquidos y aporta sales minerales para tu cuerpo. Probá Powerade a 2 pesos con 75 y disfrutá del deporte a tu manera. Juan, ¿cómo estás viendo el automovilismo actual? Yo como público quiero ver un deporte que tenga el riesgo que dice que tiene. No con esto estoy diciendo que quiero ver accidentes. Digamos, el evento más importante de lo que puede suceder en una carrera de TC es que marca ganó. No, ni cómo ganó, ni quién ganó. El turismo carretera que vos ves hoy, ¿tiene algo que ver con el nombre de la categoría? No. Ah, lo dijiste vos, ¿eh? No. Toma, enojate con él, ¿eh? Primera vuelta, este sábado, en vivo, Fox Sports. El fútbol lo inventaron los ingleses y se lo agradecemos. Pero al decidir que tenía que haber un guardameta, ¿se imaginaban que Remiguita haría el escorpión? La chilena de Pelé, la Rabona, la Ola, esas cosas las hacemos nosotros. Son nuestra forma de decirle al mundo que tenemos otras ideas. Por eso el Banco Santander está con nuestra pasión, con la Copa Santander Libertadores. Porque nosotros no hacemos fútbol. Nosotros hacemos fútbol. Santander, el valor de las ideas. Los desafíos no descansan y la pasión nunca falla. Los desafíos no descansan y la pasión nunca falla. Controla tu mundo. Controla tu música. El nuevo teléfono Sony Rx-Walkman W380 con Gesture Control. El nuevo teléfono Sony Rx-Walkman W380. El amor ideal existe. Encontralo en MercadoLibre.com Esta noche, en vivo, el show de la Fórmula 1. A continuación, primera vuelta. Y a su término, Fox Sports Noticias. Fox Sports. Hay gente a la que se le nota el orgullo, otra a la que se le nota la buena vida, el amor y gente a la que también se le nota Carrefour. Él baja, nosotros bajamos, nosotros siempre el precio más bajo, garantizado. Vosotros, nosotros... Bajéis. Bestias. La vivimos ancha. El precio más bajo. Seguro se me nota Carrefour. Está hecho para mí, a mi medida, porque me garantiza el precio más bajo. Somos los únicos que te garantizamos el precio más bajo, variedad, calidad y además las mejores ofertas. Carrefour, el precio más bajo garantizado. Y a vos, ¿se te nota Carrefour? No hay nada, nada debo hacer. Lo voy a sentir, ya voy a sentir, ya voy a sentir. Y a vos, ¿se nota Carrefour? I'll find a place, it's never too late, for loving you. El amor ideal existe. Encontralo en MercadoLibre.com ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Ajojo! ¡Cuchicuchi! ¿De quién son esos soquitos, mi mujer? ¡Qué linda carita! Llegaron los Funky Punky y están peores que nunca. Busca el cupón ganador en los productos con tira promocional. Y con tres pesos, canjealo por un llavero Funky Punky. También encontrará miles de sticks. Y las nuevas ediciones especiales. Solo lees Chitos, Feds, 3D y Doritos. Somos latinos. Tenemos la sangre caliente. Siempre queremos ganar. Todos queremos ser héroes de nuestra tierra. La voluntad es una sola. La llevamos sin presa en nuestro ser. Serás lo que debas ser. O no serás nada. Copa Santander Libertadores. En vivo Fox Sports. Donde está Movistar, está el fútbol. McDonald's te presenta la pechuga clásica. Una deliciosa pechuga de pollo, tomate, lechuga y mayonesa. Es la pechuga clásica. Elegí la crispy o grill. Probá la nueva línea premium de pollo. Una verdadera confusión en McDonald's. Espacio. Rojo. Estar conmigo. ¡Qué suerte! Nueva línea explode de Sony. Con entrada frontal USB para que siempre estés conectado. Sony. Sony. Tengo un problema. ¿Tu cara? No. ¿Tu cara? No. Jesse, tu cara. No molestes. Hazte humo y esfúmate. Llegaron los Punky Punky y están peores que nunca. Busca el cupón ganador en los productos con tira promocional. Y con tres pesos, canjealo por un llavero Punky Punky. También encontrarás miles de sticks. Y las nuevas ediciones especiales. Solo en Lace, Cheetos, Feds, 3D y Doritos. Fivertel 3 megas. Más velocidad, más música. Conectate a solo 34 pesos por mes durante 6 meses. Y abonos desde 49 pesos con 90. 0810-122-0200. Fivertel. El poder de Internet. Fivertel. 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 El amor ideal existe. Encontralo en MercadoLibre.com Espacio. Rojo. Fivertel. Fivertel. Nueva Inexplode de Sony Con el trato de frontal USB para que siempre estés conectado Sony Señores, presentamos estas imágenes ya mismo Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presenta el resumen del partido Santander, tu pasión, nuestro compromiso Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presentó este partido Santander, tu pasión, nuestro compromiso Aluirom Sport